¿Qué es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA? ¿Qué es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA? Así lo manifestó el gerente de la IDEA. Es más acelerada que el ritmo que traía y así entonces desde el ministerio teniendo estos trámites listos se le va a pedir entonces a la ANLA que proceda a entregar entonces esta licencia. Según el IDEA desde hace tres años está gestionando la licencia y en caso de no aprobarse las pérdidas serían millonarias. De acuerdo a lo que se tiene proyectado eso pueden ser unas pérdidas de entre 3.500 y 4.000 millones de pesos aproximadamente por día. Si esto llegara a suceder. Pero quiero reiterarles que ayer el ministro fue Luis Gilberto Murillo asumió el tema de una manera diligente y es para él una prioridad hoy para su ministerio poder entregar entonces esta licencia ambiental para que pueda Irituango empezar a generar energía desde diciembre del 2018. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia manifestó que la licencia debe aprobarse a más tardar el 18 de abril. Hasta la fecha el proyecto está en un 63%. Ahí está la noticia que contiene la preocupación del gerente del IDEA. A ver explíquenos por favor Mauricio Tobón por qué es tan importante que la ANLA entregue esa licencia rapidito. Irituango debe estar terminado en agosto del 2017, perdón, en agosto del 2018. Todas las obras civiles, la presa, debe estar llenado el embalse, no en un 100% pero ya haber iniciado su llenado, los equipos que permitían la generación de energía y la línea para transmitir energía, para permitir que lo que allí se genere se pueda llevar a todo el sistema interconectado nacional. Para que estén listos en agosto del 2018 todo lo que acabo de mencionar es necesario empezar la línea de transmisión en mayo del 2017, es decir, en el próximo mayo. Pero como no existe hoy la licencia para la línea de transmisión, la licencia ambiental podría llevar esto a retrasar el proyecto y el proyecto retrasándose traería grandes pérdidas para Antioquia, para el país y para los dueños de empresas públicas de Medellín y el IDEA. Usted dice que pérdidas entre 3.500 y 4.000 millones de pesos diarios. Aproximadamente, Roger, esas serían las pérdidas que traería parar el proyecto para EPM y para el IDEA. ¿Y qué son esas pérdidas? Es unos recursos que podemos llevar para el proceso del departamento para mejor bienestar de los antioqueños, terminen simplemente perdiéndose por una demora en un trámite o en un visto bueno. Bueno, Mauricio, todos los argumentos técnicos y financieros que hasta el momento hemos escuchado son claros y precisos. ¿Qué se espera? ¿Cuál ha sido la respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales? El gerente de Empresas Públicas de Medellín y yo tuvimos una reunión con el ministro de Medio Ambiente el día martes. El doctor Luis Gilberto Murillo, el ministro, fue bastante diligente y nos ha prometido con sus funcionarios que vamos a sacar rápidamente del atolladero esta situación puntual en la que tenemos y en la que esperamos, como les decía, tener otras condiciones para esta licencia ambiental y tenerla rápidamente para evitar nuestros pies hacia el futuro. Desde hace ya varios años, esto es del gobierno, recordemos que cuando se desengavetó hidroituango, estábamos en el gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero, o sea, hace más de cinco años, seis años tal vez, durante precisamente la gerencia de Álvaro Vázquez Osorio, la gerencia que usted hoy está liderando, la idea, tanto tiempo y no es como muy apresurado como si se hubiera improvisado que ahora, estando a tres meses, porque estamos hablando de mayo, se esté presionando para que se entregue una licencia que se vio al entregado con tiempo. A ver, esta licencia se pudo haber gestionado desde hace dos años, y desde hace dos años se viene gestionando, se han hecho los estudios necesarios por parte de Intercolombia, que es quien tiene a cargo la línea de transmisión, se han entregado a su debido tiempo, pero ha estado bastante demorado, el trámite, el Ministerio del Medio Ambiente, y por eso estamos ante la premura que ustedes pueden ver que tenemos en el día de hoy. Estamos en un 67% de la obra. 67% de la obra, la presa está bastante adelantada, se van cumpliendo todos los cronogramas de la obra civil para poder empezar a llenar a partir de junio, y este va a ser, Roger, un proyecto para toda Antioquia que va a traer, sin duda alguna, unos importantes ingresos para el Departamento Futuro que podrán ser usados en todas las necesidades que tiene Antioquia. 2.400 megavatios de energía se van a generar, siendo entonces, confírmelo, la generadora de energía más grande de América Latina. Es la segunda más grande de América Latina, después de Itaipú en Brasil, pero en construcción, es la más grande hoy del mundo, de las que se están construyendo es la más grande del mundo hoy. Bueno, entonces ahí está, dejemos este tema por ahora acá, esperando que la Agencia Nacional de Licencia Ambiental, la ANLA, que hace parte del Ministerio de Ambiente, realmente cumpla con la solicitud que se les está haciendo desde Antioquia. Los dueños de Iruito Agosón son entonces EPM, el IDEA y el Gobierno Departamental. Y el Gobierno Departamental y un pequeño grupo de accionistas privados que no llega al 1%. Perfecto. Vamos a ver unos mensajes y ya retornamos con más sinergia informativa y nuestro invitado, el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, Mauricio Tobón Franco. Pero antes, la frase para que cuando regresemos, él nos comente qué piensa respecto de ella. Aquí está. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. ¿Qué le suscita a usted esa frase, Mauricio Tobón? Bueno, quien se meta en el oficio de lo público tiene que ser completamente transparente, honesto y consagrado al trabajo. Esto no es de ocho horas como lo son la gran mayoría de los trabajos. Esto es de 24 horas. Esto es de no andar uno por el filo de la navaja, sino ser completamente transparente y claro. ¿Y cómo lo dice? Como anillo al dedo la frase, Roger, para el momento que hay en el país. Claro, y lo dijo el Papa Francisco en estos días, pasamos por acá su recomendación. Quien quiera trabajar en política y con lo público, que se aleje de esos deseos de lo mundano, del dinero. Bueno, ¿cómo va el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, en su misión principal, que es la de los créditos, la colocación de créditos de fomento para los municipios? Muy bien, Roger. El año pasado, con respecto al 2015, crecimos en un 25% y este año tenemos la meta de crecer mucho más. Con los créditos que nosotros otorgramos a los municipios, que es crédito barato, los municipios pueden hacer sus obras y pueden entonces entregarle mejor calidad de vida a los ciudadanos con todos estos nuevos acueductos, escuelas, puestos de salud que se hacen, gracias al crédito que tengamos desde el IDEA, Roger. Sí, ¿cómo va? Entonces, por ese lado importante, esa es la esencia del negocio, de la IDEA, ¿cierto? Sin duda alguna. Porque es un banco. Así es, no tomo un banco, un banco. Pero para el sector público. Para el sector público, Roger. No le están prestando al sector privado. No le prestamos al sector privado. No le están prestando tampoco a entidades territoriales de Afón de Antioquia o sí. Le prestamos solamente a las entidades de adentro de Antioquia. De Antioquia. Entonces, ahí vuelve y se encamina la misión del Instituto por el Desarrollo de Antioquia con crédito de fomento. Ferrocarril de Antioquia, ustedes son socios del ferrocarril de Antioquia, ¿cómo va? El gobernador dijo en su rendición de cuentas que ya van avanzando en diferentes fases. Muy bien, Roger. Ayer tuvimos junta. Ayer la ANI nos presentó la propuesta de prefactibilidad. Ya se han definido tres fases. Una fase que es pintada primavera en el municipio de Caldas. Otra fase que es primavera pradera en el municipio de Barbosa. Y otra fase que es Barbosa-Puerto de Río. Se ha trabajado muy fuerte en la prefactibilidad de primavera en Caldas hasta Barbosa-Pradera. Y esperamos que en los próximos meses tengamos completamente cerrado la prefactibilidad para contratar los estudios ya de factibilidad. Y entremos a la primera parte de esto que es tener diseños para entrar a construir ese gran sueño en los antioqueños que es el ferrocarril de Antioquia. ¿Y cuándo más o menos empezaría construcción? Con la ayuda de Dios y con la voluntad que tiene el gobernador y con lo que está haciendo, aspiramos que el próximo año esté iniciando construcción del ferrocarril. Maravilloso. Y otro tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de Antioquia es el de las generadoras de energía de los municipios. ¿Cómo va ese proyecto? Bastante bien, Roger. El año pasado inauguramos Alejandría, este año vamos a inaugurar Juan García en Liborina, San José de la Montaña y vamos a empezar construcción en este año. Conde en los municipios de Valparaíso y Támesis y Penderisco en el municipio de Urrabo. Así la vamos cumpliendo a Antioquia en un tema tan importante que es encontrar en la generación de energía otra fuente rentística para el departamento de Antioquia. Para el departamento y para los municipios. Así es, porque también estamos involucrando a los municipios en estas sociedades y los municipios van a tener entonces mejores posibilidades de financiarse y poder atender todas las obras que ellos tienen para atender a su ciudad. Entonces terminemos diciendo que un gran marco proyecto que es el de Hidroituango, pero también los microproyectos que son generadores de energía para permitir ingresos para el departamento y para cada uno de los municipios. Mauricio Tom Franco, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa y les damos mucha suerte porque le va bien a usted, les va bien a los municipios y Antioquia. Roger, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. De nuevo se los digo aprovechándome de nuestros invitados, qué importante es que nosotros reconozcamos lo valioso de las decisiones políticas administrativas. Buenas personas, buenos profesionales, idóneas personas y profesionales, en frente de lo público, que es lo político y lo administrativo, va a terminar finalmente ofreciéndonos bienestar a todos. Principio fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, dignidad humana y el otro es prevalencia del interés general. No lo olviden.